Ayudar a los adultos mayores a financiar los gastos extras que genera la llegada de estos meses del año es el objetivo del bono invierno, el cual comenzó a ser entregado esta semana por el Estado, beneficiando con 57.353 pesos, al cual no hay que postular, siendo entregado a las personas que sean pensionados del IPS, que reciban pensiones básicas solidarias, del Instituto de Seguridad Laboral, de la DICREPA, de la Acrapedena, AFP y beneficiarios del aporte previsional solidario de vejez. Tiene un monto de 57.353 pesos para cada una de las personas que están beneficiadas con este beneficio. ¿Quiénes son las personas beneficiadas? Personas cuya pensión mínima de vejez sea inferior a los 149.000 pesos. Por lo tanto, no tienen que hacer ningún trámite adicional, sino que basta con que el IPS se va a hacer cargo de que esto se le adjunte en la cuota del mes de mayo, cuando vayan a cobrar su pensión. Instancia donde la máxima autoridad de gobierno en la zona también invitó a la comunidad a informarse si son beneficiarios de este bono, como también al de marzo, el cual en su gran mayoría no es retirado por los favorecidos. Las personas muchas veces no tienen ni idea que son beneficiarios y esa es una platita que empieza a dormir y cuando podría ser cobrada por las personas. Así que acérquense, el IPS es el servicio que se hace cargo de este tipo de beneficios, así que recurran, que pregunten, que visiten la página web www.ips.gov.cl y allí vayan viendo si son beneficiarios o no para que efectivamente puedan obtener este beneficio. Bono invierno que este año espera beneficiar a más de un millón de personas en todo el país, generando la entrega de más de 55.000 millones de pesos por parte del Estado. ¡Gracias!